¿A cuánto es? ¿A once? A once. Yo soy boca. Uno a uno. Hay que hacer el impulsaque. ¿Alguna puteada de cancha? No, eso prendí. Porque veo que abajo tengo una cámara siempre que me está enfocando. Entonces me cuido de no insultar ni nada por el estilo. ¿Nunca una puteadita de cancha? Sí, obvio. Pero hago... Como yo era San Lorenzo, me nula todo. ¿Ah, sí? ¿Tenés algún recuerdo de cuando eras chico? Mira, perdí a mi viejo cuando tenía siete años. Pero a pesar de eso, tuve una infancia muy feliz. Mucho asociado a San Lorenzo y a la cancha con mi viejo. Dos cero. Y esto se encamina. No me dieron ustedes. ¿Puesto? De chico juega de diez. Después me fui volviendo cinco más a ver ríos. Pasa eso, ¿no? Aunque sea bueno, vas para atrás. ¿Tienes un kiosco? En realidad, nuestro kiosco era como un minimercado en Barrio River. Con mi mejor amigo. ¿Un hobby? Ler. Me gusta mucho leer. Yo no tengo ni Netflix en mi casa porque te enganchabas con series. La pregunta iba a ser una recomendación de Netflix después. Tremendo, ¿eh? Para ahí. ¿Cuatro cero es out? No, no, no. Aparte, cinco cero el zapatero. Pero no, no. Se juega once. ¿Vacinas, por ejemplo, algo? Asado. Un muy buen asador. No, después no. No, me di cero maña. Me gustaría, ¿eh? Quiero ganar. Quiero sacarme ese tema de siempre después. ¿Cuántos hijos tenemos? Tengo una hija que se llama Ana. Tiene cuatro años. Y es más lindo que ella. Es hermosa. Cinco. ¿Voy? Tres. En ese momento. Es revueltosa. Sí, bastante quilombera. Le gusta el fútbol. Habla de Fernando todo el tiempo. Hice iguana. Por el confío de padres. No le va a quedar otra, claro. Podría haber sido de otro club, ¿no? No sé. No sé. No sé.